¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo del Mundial de Rusia 2018. Lunes, dos nuevos partidazos de octavos de final que vamos a proceder a simular aquí, ya sabéis, PlayStation 4, FIFA World Cup 2018, CPU contra CPU. El primero de ellos es este, Brasil contra México. Soñemos cosas chingonas, ya sabéis, bancamos muchísimo a México, ahora que tristemente nos hemos quedado sin la selección española en el Mundial de Rusia. Tenéis vídeos de ayer, blogs, reacciones a los penaltis, tenéis, bueno, muchísimo contenido estos últimos días relacionado con el Mundial. Seguiremos dándole caña hasta la final, así que no olvidéis, si os molan estos vídeos, apoyar con un buen like, que es completamente gratuito, y si sois nuevos y os queréis suscribir, sed bienvenidos, no olvidéis activar la campanita, ya que si no, YouTube, bueno, pues probablemente nos avise de cuando suba vídeo o haga directo. Dicho esto, vamos con el partido, ya veis aquí a las dos selecciones preparadas, al Chucky guardado, tenemos a Carlitos Vela, jugones mexicanos, jugones brasileños, promete ser un partido muy emocionante, y veamos qué dictamina el FIFA. Sacaría de centro del campo Brasil, moviéndola ya en su terreno de juego, y la primera jugada de ataque sería para el equipo canariña, despeja bien la selección mexicana, recoge Marcelo por dentro para Gabriel Jesús, Gabriel Jesús con la pelota, se la deja Paulinho, el golpeo brutal y la mano increíble arriba del Memo, Ochoa, para enviarla a córner. Terrible paradón, tremendo paradón, observad el golpeo potentísimo, bien colocado, pero el Memo con unos reflejos felinos la envía a córner, en ese mismo córner no sucedería nada, y ya al filo del descanso de nuevo Brasil en esta ocasión con William, que remata precipitadamente, y Ochoa vuela para blocar la pelota con una palomita bastante bonita. No hubo tiempo para más en la primera parte, estas fueron las jugadas más destacadas, ya visteis que México no hizo ningún tipo de ofensiva, evidentemente ahí tenemos que tener en cuenta que en el FIFA, en cuanto a medias, la selección de Brasil está muy por encima de la mexicana, pero ya en la segunda parte se soltaría un poquito, minuto 75, como podéis observar, mucho respeto. Llegamos al córner, remata brutal Hernández, el balón sale por muy poco por encima de la portería de Alisson, minuto 84, Chicharito que se zafa muy bien de la defensa, Chicharito que lleva la pelota, Chicharito que golpea y la saca por el lateral de la portería sin llegar a contactar con el Meta, minuto 89 la tiene guardado para Fabián, Fabián para el Chicharito, Chicharito, Chicharito al palo en el 90 más 25 segundos, sería el pase a octavos, perdón, el pase a cuartos, pero la madera dijo que en esta ocasión no, que había que ir a la prórroga. Tiempo añadido, tiempo extra, tiempo que vamos a seguir viendo aquí, ya veis que en la primera parte de la prórroga no sucedió nada, nos situamos directamente en el 115 donde ataca Brasil por mediación de Fanner, Fanner para Neymar que intenta el centro, no lo consigue, de nuevo la vuelve a colgar Neymar, remata Marcelo, bien el Memo Ochoa que atrapa, 117, la toma el portero mexicano, que es igual que Luisillo el pillo, saca, la tiene ahí corona para Herrera, Herrera con la bola, Herrera que aguanta el esférico por dentro para el Chicharito, Chicharito para Fabián, Fabián con la pelota, casi la pierde ante Thiago Silva, pero no, la vuelve a dar a guardado, de nuevo Chicharito, Chicharito con el 14 a la espalda, la aguanta el Chichadios, el Chichadios para el Chucky, se devuelve al Chicha, el Chicha en el 122, coloca esa pelota en el ángulo donde Alisson no puede hacer absolutamente nada y adelanta a México en la última jugada del partido, os lo digo, minuto 120, añadió 2 el colegiado y el gol llega en el 121,35 aproximadamente, ya veis el golpeo, Alisson no puede hacer nada, la pared perfecta que deja al Chicharito en una posición idónea para el golpeo y Chichadios con el 14 a la espalda, con ese pelo rubio que se nos puso en modo Goku Super Saiyan, aquí evidentemente en el FIFA no lo tiene implementado aún, consigue la ventaja y consigue eliminar a Brasil, imaginad por un instante que esto sucede, personalmente me alegraría muchísimo, ahora que no tenemos a España en el Mundial, pues toca bancar al resto de selecciones de habla hispana, tenemos a Uruguay, tenemos a México, hay que ver qué sucede, pero me molaría muchísimo, espero que vuestros comentarios abajo analicen este resultado, si os gustaría o no. Y ahora ya vamos con el segundo partido, el que cierra el día, Bélgica contra Japón, a priori, Bélgica muy por encima de Japón, a priori, ya sabéis cómo va esto, también era favorita España contra Rusia, también era favorita y al final pues los rusos nos hicieron la del vodka y dijeron uno por ti, uno por mí, y tú vas para casa y yo sigo aquí. Vamos con las mejores jugadas del partido entre Bélgica y Japón, ya la movía Japón con el Kagawa como referente, ya empezaba atacando evidentemente Bélgica, Hazard con ese golpeo, bueno, bastante templadito, Kawashima que se luce, blocando la pelota, minuto 5, en el minuto 8 Meunier, que conduce en banda derecha, sale de un rebote, tira al centro, mano muy buena de Kawashima y la segunda jugada al remate de, creo que Carrasco, que no encontraba portería, de nuevo Bélgica al ataque, Carrasco en banda izquierda, Carrasco que tira al centro, templadito al primer palo, sale como una bestia Kawashima, enviste a Yoshida y envía la pelota fuera, minuto 25 al ataque Meunier, Meunier conduciendo en banda derecha, se la deja Mertens, Mertens que ve por delante a Romelu Lukaku, que encara a Yoshida, Romelu contra Yoshida, sale muy bien Romelu, la bestia al golpeo y el gol de Romelu Lukaku, petardazo con pierna izquierda al palo del portero, que se estira, pero es que era un auténtico misil tierra-aire, observad el golpeo, como la angatilla con pierna izquierda un poco exterior, como se va cerrando la pelota y bueno, es un auténtico golazo, ahora parecía que Japón quería salir un poco de la cueva, este balón en largo para Inui, el nuevo fichaje del Betis, la pincha brutal entre dos jugadores, Inui y el golpeo muy bueno, pero Thibaut Courtois está bajo palos y Thibaut Courtois evita la ocasión, con esto nos llegaríamos al descanso, minutos de reposo, minutos de recuperación, ventaja momentánea en el marcador por parte de Bélgica, con ese 1-0 el misil de este hombre, el delantero, centro del Manchester United, Romelu Lukaku, minuto 50 y en la segunda parte, ataca Japón, la deja muy bien de taquito para Kagawa, que golpea, pero la pelota sale muy cerca del palo de la portería defendida por Thibaut Courtois, minuto 79 al ataque Bélgica, la tiene Eden Hazard, arranca la moto Hazard, arranca el misil, le mete el balón a la espalda Lukaku, 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 el golpeo muy suave, detiene bien Kawashima, Kawashima que la revienta en largo, minuto 92, ya con el tiempo cumplido, sigue el 1-0 en el marcador, no hubo más ocasiones, y con esto Bélgica se pondría en los cuartos de final, no sé cómo lo veis chicos, yo creo que puede ser que incluso en la realidad el resultado sea más abultado, ya que Bélgica es de las selecciones que mejor estoy viendo que juegan, así que nada, pues empezamos un nuevo día con estas simulaciones, tendréis a la noche un blog hablando un poco sobre los dos partidos, y si os gustan estos vídeos, repito, agradecería muchísimo que apoyaréis con un like, con una suscripción, y bueno, pues con vuestros comentarios abajo para debatir sobre el mundial, nos vemos en próximos vídeos chicos, un abrazo muy grande, chao.